¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo estos combates gracias a nuestro amigo Kiel, muchísimas pero muchísimas gracias el huracán Por estos combates que aquí como podrán darse cuenta fue un counter tras counter Pero aquí vamos a lanzar rápidamente el otro cañón, veamos si el oponente lo escuda o no lo escuda El oponente termina por escudar y esto es malo porque no le bajamos el ataque De todas maneras aquí el oponente ya tiene el cambio asegurado Pero vamos a ver, da un básico, dos básicos, ya tiene el segundo cargado Y al tercero nos deja llegar al electrocañón, esto es por el error del oponente, debió lanzar su cargado Recuperamos la ventaja del cambio, la ventaja de los escudos Es cierto, Meganium va a regresar a farmear Pero tenemos un counter directo que en este caso es Altaria Está muy potente, muy potente el equipo, me gusta muchísimo Quería traerles un equipo parecido Pero bueno, vamos a estar viendo como lo hace nuestro amigo Ojito que ya saca a Sumarill Nosotros sacamos a Casford Lluvia Casford Lluvia Me trae muchos recuerdos este poke de verdad La gotita, las lágrimas de tu ex Vamos a lanzar rápidamente el trueno Es un daño super eficaz No es toda la vida, obviamente Pero ya miren cuánto daño es Ya está rango de básicos Más un Meteorobola Lo que vamos a hacer aquí es dejar pasar absolutamente todo, obviamente Y pues lanzar un Meteorobola No sin antes contar perfectamente bien los básicos Tres, cuatro, cinco Y al quinto básico Que ya tiene el rayo hielo Vamos a lanzarle el Meteorobola Para obligar al oponente a escudar Guau, guau Quiso ahí ser por el carantoña de frente Vamos a lanzar rápidamente el ataque aéreo Y GG El GG No hay nada que ese Mega Nium pueda hacer Contra nuestro Altaria Encima lo deja pasar Y los básicos de Drago Aliento Como pegan Es una barbaridad Comenzamos un lead bueno Hemos tenido un lead malo Este es un lead bueno Ojito que nuestro amigo Akil Nos ha mandado capturas Que ha hecho un 14-1 Muy, muy bueno la verdad Aquí vamos a lanzar el Meteorobola El oponente nos hizo el señor cambiazo Y vamos a sobrefarmear muchísima energía, obviamente Y pues él nos hace el señor cambiazo Y nosotros también lo devolvemos Es que somos tan cracks Que vamos a contar muy bien los básicos Espero hermanos que ustedes también Estén aprendiendo A contar básicos Vaya Porque es una manera muy buena De pues ganar partidas Bola Sombra por aquí Bola Sombra por allá Vamos a lanzar el Electrocañón Que nos va a dejar Pues prácticamente debilitado al oponente Sí, lo debilitamos Y va a regresar Ojo que regresa Ese Deoxys Defensa Me parece muy extraño Ya que teniendo a Stunfys Podría haber lanzado el Terremoto Mucho antes que nosotros lleguemos Al Onda Certera Pero bueno El oponente Pues aquí tenemos que sacar Sí o sí a Altaria Veamos si tiene El Avalancha De todas maneras Está nerfeado El ataque Vamos Avalancha Que son cosquillas Para nuestra Altaria Y la partida Está más que GG Hermanos Así nos lance Dos, tres Avalanchas La partida Como les digo Está súper, súper Duper Ganadísima Ni siquiera vamos a lanzar El ataque aéreo Sí lo lanzamos Pensé que no íbamos a lanzar Por posible señor Cambiazo Que nos intenten hacer Pero bueno Ataque aéreo Y veamos si el oponente Vale, ahora sí cambia Y vamos a coger El Avalancha Avalancha seguramente Va a ser No creo que sea Terremoto Avalancha Con nuestro Podrosísimo Caspard Y ahora sí Full Meteorobolas Es que no solamente Los Meteorobolas Van a estar pegando Ese Stunfis Sino también los básicos Miren como estamos Reventando Escudamos obviamente Y es cuestión de básicos El Avalancha Tenemos que escudarlo Y solamente básicos Miren esos básicos Como revientan Es que la gotita A pesar Aparte de ser Súper tanque Escudamos obviamente Es el video De la gotita Vamos Es súper tanque gente Es súper, súper tanque Y tiene muy buena cobertura Pistola de agua No es un mal básico Es un básico decente Meteorobola Es un muy buen cargado Y rayo para defender Bueno aquí estamos Viendo el El 5-0 Esto fue Deberíamos haberlo puesto El último Pero bueno Son cosillas Son cosillas Vale vamos a lanzar Uff ojito Contra ese Medichan Cambiazo Señor cambiazo Tiene que ser psíquico O puño incremento Psíquico Muy bien De verdad Claro es que No valía de nada Lanzarle O tirarle El puño hielo A un pocket Tipo agua Y aquí rápidamente Lanzamos El ataque aéreo Para Para debilitar Al oponente Veamos Es que a ver Esto va a tener que ser Psíquico O puño hielo Vamos a ver Si lo dejamos pasar Puño hielo Claro que si Nos termina por no debilitar Pero muy tocado Si nos dejó Y lanzamos el primer Meteorobola Para exterminar A ese Medichan Medichan Por aquí Medichan Ojo tenemos otro Tenemos otro Tenemos otro Guau guau Vamos vamos Si sobre farmemos energía Es que nos iba a ganar prioridad No lo se hermanos Si nos ganaba prioridad Pero de todas maneras Mira aquí nos saca rápidamente A su marril No vamos a lanzar Ojo Lanzamos el trueno Pensé que no íbamos a lanzarlo Porque tenemos a la cafetera A Registil Pero bueno Aquí solamente es cuestión De contar muy bien los básicos Esto es rayo hielo Seguramente Dio 5 básicos 5 o 6 Rayo hielo Dio 5 básicos Rayo hielo Era más que obvio Pero de todas maneras Queríamos preservar La vida de nuestra gotita Y contamos bien Los básicos Para hacer el señor Cambiazo Que el oponente No se lo esperaba Este rayo hielo Muy bien de parte de nosotros Hacer el señor cambiazo Y ojito Ojito al dato Que Vamos a hacer 100 energía Y lanzar ondas a artera ¿Por qué no el electrocañón? Porque necesitamos Esos básicos Bueno Bueno ¿Cuál básico? Sabuencito Si nuestro amigo Lo terminó por exterminar Mucho antes Y aquí podemos hacerlo A básicos Si Podemos hacerlo A básicos ¿Por qué o buencito? Porque a ver El oponente tenía Puño hielo Y psíquico Daño resistido Todo a nuestros Poderosísimos Pokémon Y vamos a ver Y vamos a ver Onda certera Y vamos a ver Onda certera Y creo que después De esta onda certera Podemos hacer el cambio A nuestro próximo gotita Y la gotita Con el rayo Ni siquiera con el metrobola Que grande Que grande Muy buenas partidas Me gustó muchísimo Me dijo Escoge Escoge Tengo un catálogo Enorme Vale Le dije ¿Qué Poké Puede hacerle frente A la mayoría Del meta? En este caso Un Poké Bien 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 Posicionado Es Stunfis Y la gotita Lo despacha Lo destroza Si te cambian A No sé Vamos a Vamos a suponer A Pelipper Que está muy bueno También Un Trueno Y GG Vale Un Trueno Y GG Contra Pelipper Lo destrozamos Nos sacan Noctol Un Trueno Más básicos Y también Lo destrozamos Muy buen equipo Muy Muy estructurado La verdad No le encuentro Una debilidad Así que digamos Uy Que debilidad Tan enorme Porque a ver Un planta Tenemos dos Counter Para los planta Después Un eléctrico Tenemos Este Altaria Que es daño neutro Todo neutro sería Y además No es como que no le peguemos A los eléctricos Con meteorobolas Lo estaríamos destrozando Pero bueno Eso es cuestión de cada uno Cada perspectiva que ustedes tengan En mi caso Yo estoy Segurísimo Que este equipo Está para romper El meta Está muy Muy bueno Me gusta la gotita Yo no lo tengo Tengo un 100% De la gotita Mire, 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 mire Pum Trueno Trueno, treno No, meteorobola Vamos a jugar Con la psicología Del oponente Vamos a lanzar El metrobola El oponente De la escuda Cambemos rápidamente A rey y steel Y es GG ¿Verdad hermanos? Claro que sí Electrocañón Más electrocañón Va a ser suficiente Para debilitar A ese pelícano Es suficiente Es suficiente Vamos a ver Vamos a ver Metrobola Seguramente va a ser Metrobola Muy, muy bien Muy bien Y nosotros Vamos a ir directamente Por el electrocañón Obviamente Es lo mejorcito Que podemos lanzar Al pelícano Toda la vida Del pelícano No le bajamos Absolutamente nada Pero el oponente Ya es GG Nada que A ver La gotita La gotita Te aguanta un terremoto Ese rango de vida Y los básicos Lo estaríamos fulminando Pero por los loles Vamos a lanzar El onda certera Para que así El oponente Pues Nah, mira Mira, mira Que grande Déjalo pasar Déjalo pasar Déjalo pasar Para demostrar Al oponente Que no nos tiembla Su terremoto Vamos a meterle El metrobola Y GG Hermanos Estuvo muy buena Muy buena partida De verdad Me gustó Excelente Contra Skarmory Tenemos un lead Neutro Es neutro Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ah, mira El oponente Pensé que también Que iba a lanzar El pájaro osado Y que se iba a ir Hermanos Yo también haría El séptimo básico El cambiazo Pero bueno Lo siento gente Estoy un poquito resfriado Así que me disculparán Me disculparán Tengo la nariz tapada No se me va a escuchar Igual que siempre Pero trato de que Los vídeos sean Pues entretenidos Para ustedes Y obviamente Les estamos trayendo Un contenido Bueno No es que Traigamos No sé Podemos Traer dos vídeos al día Cierto Si lo podemos hacer Podemos traerle No sé Un Caterpie Un Metapod Y un Butterfly En un día O sea A nivel 51 No nos cuesta Absolutamente nada Eso Pero Le estamos trayendo Contenido Obviamente de calidad Para ustedes Para que ustedes Cuando vean el canal Digan Voy a escoger Que equipo Voy a jugar Hoy día Voy a escoger El equipo Porque sé que Cualquiera Me daría Un buen resultado Si lo sé manejar Por eso Por eso gente Pues nosotros Les traemos Un vídeo Al día Pensamos Pensamos Si ustedes Vieran las conversaciones Que yo tengo Con los colaboradores Con Aquiel En Huracán Por ejemplo Que le dije Grábame Dijo Espérate Déjame pensar Una media hora Estuvo pensando Una media hora En que equipo Iba a llevar Y me dijo Mira Me salió mal Esta partida No la voy a No voy a llevar Estos pokés Voy a cambiar Y me dijo Guau Mira Con este de aquí Me ha salido Un 4-1 Yo le dije Muy bien Después me mandó Captura Y me dijo Mira Me salió Un 5-0 El equipo Va bien Voy a seguir Probándolo Vale Dio otro Me le salió Muy muy bien Al final Resultó Con un 14-1 Muy buenas partidas Con el equipo De nuestro amigo Espero que lo valoren Muchísimo De verdad Porque él Si se la rifa Muchísimo Para traerles contenido Y bueno Preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y que rudo Es dejar pasar Un ataque De Lantur Siendo tipo agua Miren cuánto daño es Y ahora si gente Una vez que Terminemos esto Los quiero Bye bye Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una boca Muy perfecta La verdad Que sigo Le cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va perfecta Sobre el tiempo Si les vas a argumentar